esto ya que hay mi gente estamos un poco ausente pero ya volvimos y de qué manera mi gente este quería decirle si tienes algún proyecto comunicacional algún tipo de evento que necesite audiovisión en algún tipo de actividad que necesite un grabar en vivo y eso y con los mejores prototipos lo tenemos aquí en estudio 122 y el día de hoy tenemos un gran invitado pero antes que nada el compañero muque aquí quiere decir una palabra aprovecho este momento para hablar de parte de nuestro equipo ya la que hay parte de jima y personalmente para darle la gracia a wilfer mejía y su familia o llevar a cabo este proyecto en jima que quizás teniendo oportunidad en lugares más desarrollados para llevarlo a cabo tomar una iniciativa de hacerlo aquí vieron la luz al final del túnel apostaron a este proyecto le puedo decir que nosotros al igual que ellos confiamos plenamente en que esto de aquí va para largo y que con que pueden contar con nuestro apoyo al 100 muy bien nos encontramos nos encontramos aquí arriba en la segunda planta de la cooperativa bueno el día de hoy tenemos un invitado especial una persona profesional seria que muchos de nosotros conocemos y admiramos y que ahora está en una etapa de su vida que es muy importante con nosotros se encuentra el ingeniero ignacio cf de señoras y señores ignacio como tú estás mi hermano buena noche para todo el equipo después de desearle la buena noche felicitarle por este gran proyecto que usted ha decidido emprender de verdad desearle todo el éxito del mundo y decirle que de nuestra parte puede encontrar con nosotros en todo lo que podamos ayudar que bien que bien excelente ignacio ya nosotros te conocemos y hay mucha gente que te conoce pero yo quiero que tú te presentes quién es ignacio cp de saber a esas personas que no te conocen que tú le digas quién es ignacio de dónde viene cuéntanos bueno nosotros o yo no personal nací aquí en municipio de me he desarrollado en el municipio me formé aquí como profesional me ligué a una clase de jóvenes de mi misma talla que la mayoría son profesionales otros están fuera del país que si conocen realmente porque ustedes son una etapa un poquito más mucho más joven que nosotros como nos hemos formado como profesional siempre con una meta desde que tuvimos en la primaria en la escuela estudiamos la francisco y rosario sánchez desde ahí emprendimos un vuelo como estudiante donde fuimos elegidos de mujer estudiante de la zona de la vega en ese entonces fuimos llevados al palacio nacional en ese entonces era leonel presidente de la república wow y ahí fuimos distinguidos con el honor de ser mujer estudiante de la zona de la vega wow desde ahí despertó en mi persona que sé mejor siempre en cada curso que iba y en cada etapa de mi vida number one y ahí emprendimos un vuelo que hasta ahora gracias a dios no ha salido bien a nivel del trabajo en lo profesional siempre con una meta siempre mirando un norte lo hicimos profesional gracias a los méritos que tuvimos tanto en la primaria como tanto en el liceo lo digo así porque vengo de un hogar muy humilde de un hogar donde en ese entonces no se podía pagar una universidad incluso recuerdo a mi padre como como ahora cuando yo salí del liceo que yo le dije que yo quería la universidad me dijo tú vas a tener que irte a la academia porque yo no puedo pagarte la universidad wow yo le dije no yo no quiero ser militar yo quiero ser ingeniero pero gracias a dios con la nota sobresaliente que yo tenía yo fui al ministerio de educación superior y allí lleve todo lo que fue lo que yo he recopilado en los cuatro años de bachiller y gracias a dios a un mes de estar inscrito en la universidad me llegó la noticia de que yo había sido favorecido por mi alto nivel por mi alto rendimiento en el liceo con una beca y gracias a dios a ello pude hacerme profesional y y hoy en esta sociedad en GIMA hemos podido seguir y emprendernos como joven no hemos tenido que salir de aquí para demostrar que si se puede que podemos llegar haciendo las cosas bien Ignacio y que significado tiene en si ser profesional a ese nivel ya que usted tiene mira yo soy una gente que admiro mucho la juventud a pesar que me duele decir que en estos tiempos que estamos viviendo hay mucha juventud que no quiere estudiar que se ha dedicado a otras cosas y no está enfocado en los estudios realmente le quiero decir que hay que hacerlo que deben enfocarse en eso porque hay muchas personas que no ven esa luz que dicen por ejemplo que un profesional más que mira fulano es profesional y nunca ha podido avanzar no el asunto es que esto es cuestión de actitud tú tienes que tener un norte tú tienes que enfocar y si tú te enfocas tú vas a lograr lo que tú quieres yo siempre he dicho una frase tú eres lo que tú quieres ser y piénsalo tú te pones en tu mente que tú quieres ser un buen ingeniero tú lo vas a ser que tú quieres ser un buen doctor tú lo vas a ser pero si tú quieres ser un delincuente tú también lo vas a ser entonces todo está en la mente todo está en ti entonces nosotros como profesional a nivel que tú dices lo hemos logrado por la confianza que le hemos brindado al pueblo de Jimas y desde aquí le quiero dar la gracia a todos los municipios que han creído en nosotros han creído porque han visto en uno una responsabilidad y yo cada proyecto cada cosa que cojo en mi vida lo hago con el mismo amor porque yo estudié ingeniería porque me gustaba no porque yo quería el dinero sino porque me gustaba no es que el dinero no sea bueno pero tú tienes que creer el tuyo que te pertenece y nosotros en cuanto a eso estamos claros y por eso que ustedes ven como juventud que cada vez que ustedes se mueven en Jimas y ven algo que se está haciendo está Ignacio es difícil que note yo porque cada proyecto que yo cojo lo cojo con respeto y lo cojo con amor es una carrera llevada por vocación elegida por vocación Ignacio ya que usted habla de Jimabajo nuestro municipio capital del arroz yo tengo una pregunta para hacerle de que cuáles acciones ha tomado usted para a favor a favor del municipio a que ha aportado mira yo siempre he estado como te dije del lado de la juventud nunca casi me ven en la calle porque es una gente que trabajo día a día la gente lo sabe yo a las 6 de la mañana ya estoy tirado a las 7 estoy en obra visitando las diferentes obras que tengo pero siempre he estado en todo lo que es deporte que es generalmente donde está la juventud tanto en los equipos de balonceto ustedes mismos lo saben que siempre es como patrocinador apoyando a los equipos apoyando a la juventud en el sobol en el béisbol y sobre todo en el área educativa ahora mismo por ejemplo estamos emprendiendo y estamos dando 35 becas para la juventud para estudiar en la universidad de Cotuí para jóvenes que tengan escasos recursos que quieran estudiar o sea nosotros le estamos aportando de toda forma en lo que podamos al municipio no hay persona por ejemplo que se me acerque a mi con cualquier necesidad de cualquier índole que nosotros por lo menos aunque no recebamos el caso completo por en algo ayudamos pero nosotros lo hacemos porque somos hijos de este municipio y porque llevamos dentro algo que no todos los seres humanos llevan que es sensibilidad que es servir y sentirse que la necesidad del otro es de uno entonces cuando eso pasa cuando un ser humano tiene eso dentro es fácil para mí seis y medio es un orgullo y por eso tuve que yo por ejemplo hay muchos profesionales que se han formado aquí lamentablemente el caso han tenido que salir para lograr trabajar para lograr tener una mejor vida yo gracias a Dios no he tenido que salir de Gima y no pienso salir de Gima yo estaré en Gima siempre para servir de cualquier lugar de donde esté Ignacio ya conocimos de tu historia vemos un claro ejemplo de superación sentada entre nosotros una persona que por los actos que lleva a cabo se le ve que es respetado honrado un buen ser humano pero entrando más en lo que es el área política porque entendemos como que tú ahora llevas una una aspiración a lo que es la sindicatura ¿cómo fue ese proceso de tomar la decisión de iniciar en lo que es la política cuánto tiempo tiene y que ya ese interés ¿cómo se respetó en ti de tomar ese paso? bien yo siempre he estado en la política desde que tengo 14 años de edad he estado trabajando en política 15 aunque no podían eso entonces votar pero si andaba metido entre las reuniones porque en mi familia mi papá mi mamá siempre han sido políticos y siempre hemos emprendido desde ahí apoyar diferentes proyectos sí que en los tiempos de antes la mayoría de personas siempre estaba involucrada en eso de política lo único es que nunca habíamos decidido emprender unas aspiraciones siempre nos manteníamos apoyando diferentes proyectos a diputados a senadores a síndicos siempre lo hemos sido pero detrás siempre hemos resultado ganadores casi en su totalidad de los proyectos que hemos encabezado los proyectos que yo por ejemplo he coordinado siempre hemos sido ganadores por ejemplo el caso de Mario Hidalgo todo el mundo lo sabe Negro Andrés Rodríguez Zépedes he montado todos los proyectos bueno ahora hemos decidido lanzar unas aspiraciones ya propias porque entendemos que era momento y porque entendemos que Gima necesita que se le dé un giro Ignacio bueno vamos a preguntar de ya Ignacio vamos a entrar ya en lo que tu candidatura hacia la alcaldía de Gima ¿sabe qué? desde el 2006 hasta ahora solamente han pasado dos síndicos que son el ingeniero Alberto Monegro y Lenin Gil ¿cómo usted ha visto sus gestiones anteriores? o sea ¿de qué manera usted la valora? Mira Alberto Monegro es un un empresario exitoso de nuestro municipio y en cuanto a política así se requiere decir es el responsable en gran parte de los avances que hemos tenido como municipio eso no se puede negar en cuanto a Lenin Lenin sus dos primeros años de gestión inició con buen pie remodelación de muchos clubes cancha iba muy bien en su trabajo no sé en los últimos dos años hubo un desenfoque como que no no se dio la coordinación para terminar los últimos dos años pero sí los primeros dos años puedo decir que su gestión iba muy bien luego fue después como que hubo le bajó la intensidad y no pudo terminar con una buena gestión como la que se esperaba sí se le fue el mundo se le fue Ignacio los jóvenes los jóvenes de aquí de Gima mayormente no no le gusta la política no investigan en la caldía de nosotros entra un presupuesto que da para nosotros cambiar el municipio en verdad ¿cuál es el presupuesto correctamente que entra al municipio de Gima Baja? Bueno de acuerdo a las informaciones que yo tengo que pude revisar antes de venir para acá ahora mismo con los impuestos que puede recopilar la alcaldía se está hablando más o menos de unos 4.7 al mes Virgen de la Alta Gracia 4.7 entonces ¿cómo se reparten los ingresos que tiene la alcaldía porque yo investigué y en un año está entrando un presupuesto de 50 millones de pesos dice unos 56 millones 52 más o menos por ahí 5 millones en verdad no se ve mucho las obras desde el 2006 hemos tenido solamente dos síndicos han pasado dos síndicos pero no Jima está bien pero no es que Jima tiene el avance que tiene que tener o sea si tenemos una entrada de 4 millones mensual mensual el cambio debería ser notorio entonces hemos visto pocos cambios no es que no hemos cambiado pero para el cambio que deberíamos tener según los ingresos que estamos teniendo como que vamos un poco lento el proceso va lento ojo esos ingresos han aumentado después que el gobierno ha decidido aumentarle a la municipalidad el dinerito que le ha aumentado a nivel nacional antes no era eso antes estábamos por debajo de los 4 millones 3 algo ya si estamos en una posición que ha aumentado 3 millones y eso es favorable para el municipio y para sus avances yo mismo creo que 50 millones al mes 3 millones ponle 3 millones 3 millones al mes 50 al año son 30 al año ponle 3 al mes son 36 al año este municipio desde el 2000 desde el 2016 vamos a poner aquí al 2003 tenía que verse un cambio en el 2023 2016 el 2023 oye ya fuera fuera de los millones y de ese dinero ya que claro ya que llegue dinero ya ok yo le tengo una pregunta Ignacio que esta pregunta ya lo tu sabes nada más una sola que tu lo vas a hacer no esta y otras más también está bien curiosa Ignacio ingeniero Ignacio cual es su experiencia a previa a cargos públicos y como cree usted que eso lo prepara como un síndico mira yo a nivel del estado trabajé en el ministerio de obra pública en el ministerio de obra pública yo era supervisor de edificaciones escolares estuve a mi cargo cerca de unas 6 escuelas incluyendo la de Jumonucú la grande que está trabajando ahí la del pino y aquí en Jimarriba varias dos en Pejo Arenoso fue usted que me dio mano en la de Jumonucú la que está en la policía cortada yo fui el supervisor de esa escuela ay bueno no sabía eso mira un talento ya aquí que salió y que te puedo decir desde ahí pueden hasta llamar o escribir cuando este video o esta entrevista suba los ingenieros que nosotros les supervisamos nosotros éramos veinte y pico de supervisores y con yo decirte que de pronto comenzaron a cancelar lo que hacía la mayoría yo me preguntaba que por qué porque yo entendía que eran gente buena sí luego que nos sentaban a todos y me explicaban el por qué yo me sorprendía ustedes sabrán el por qué cuál era el por qué lamentablemente el caso eh hacían práctica no clara y había obligado que que cancelar yo fui de los últimos cuatro que quedé en esa en esa situación ninguno de los ingenieros que que yo le supervisé ninguno de los ingenieros que yo le supervisé pueden decir pueden decir que Ignacio como supervisor nunca le cuestionó ni nunca le pidió nada en lo absoluto para hacerle una publicación había una corrupción ahí entonces había problemas había una problemita usted puede especificar un chingo entonces yo nunca caí en esa práctica yo siempre usted me veía en mi pasolita para ir para abajo que la tengo allá y yo veía por ejemplo que algunos llegaban lo que pasa es que yo no he hecho para adelante ando en mi pasola todo el mundo anda bien montado y yo en mi pasolita yo tengo que verificarme a ver que es lo que está pasando había algunos porque yo pensaba por ejemplo que todo el mundo era igual que yo al final que todo el mundo se iba yendo que el ministerio lo iba despachando uno se daba cuenta que era lo que estaba pasando había algunos que iban en Cangri 2008 y después llegaban una del año oh gimnasio entendimos entonces escúchame que para terminar le deje de responder que te quiero decir con esto con respecto a la pregunta que tú me hiciste con la preparación que nosotros la mejor preparación la tenemos con respecto a administrar los recursos de la alcaldía uff que sabemos que el dinero del pueblo es para invertírselo al pueblo y para trabajar por lo que menos puede no para uno beneficiarse en sí ni para uno lucrarse excelente suponiendo que llegue al poder cuáles serían porque hemos hablado de que GIMA necesita un desarrollo en base al presupuesto que llega aquí cuáles serían esos proyectos o más bien cuál sería la visión que tiene de proyectos para GIMA a futuro y cómo piensa llevarlo a cabo mira si tú caminas a GIMA si tú caminas a GIMA usted va a encontrar que la contaminación visual te choca en los ojos sí es una realidad ¿sabes por qué? no es porque tú veas desechos sólidos sino porque tenemos muchos problemas de obra de arte cuando me refiero a obra de arte me refiero a aceras y contener cuando tú ves tú sientes como que no sientes ese desarrollo que quizás tú ves en otro municipio y yo entiendo que debemos iniciar desde ahí porque las aceras y lo contener como he dicho las obras de arte de GIMA se iniciaron en el 98 y ahí para acá es muy poca cosa la que se ha podido hacer entonces nosotros entendemos que nosotros tenemos que ir haciendo remozamiento sector por sector donde ya y donde no hay debemos de llevarlo y desde ahí donde no hay y llevarlo debemos pensar también en lo que es la imprimación de todas esas calles que la alcaldía lo puede lograr claro eso está dentro de lo que puede lograr un alcalde pero ya por ejemplo en las obras de arte ustedes saben muy bien que se está trabajando mucho la arquitectura los diseños que tú cuando vas por ejemplo a algunos municipios tú dices wow que contengan será más bonito que parque más bonito entonces nosotros queremos iniciar desde ahí pero sobre todo aquí hay muchas cosas que hay que hacer en GIMA para nosotros seguir desarrollando como cuáles por ejemplo nosotros necesitamos más cancha en los barrios más deporte para sacar a nuestros jóvenes de los teteos de la juca de la tecnología mucho que cojan disciplina que tiene y llevarlo al deporte necesitamos eso pero nosotros tenemos problemas por ejemplo que nos agobia fuerte que es el desagüe pluvial del municipio de GIMA los políticos lamentablemente en el caso solo hacen lo que se ve como eso no se ve nadie se preocupa por eso porque no se ve lamentablemente el caso nuestro desarrollo a nivel de país ha sido así todo hace lo que se ve en los países desarrollados todo inicia por el acueducto el alcantarillado y luego el asfalto aquí pedimos asfalto sin agua y sin alcantarillado entonces yo entiendo no es un proyecto que se puede lograr de la alcantarillado pero es un proyecto que se puede lograr a través del gobierno pero con un representante de la alcantarillado que si los sectores por ejemplo de la iglesia de la iglesia del empresariado de la sociedad civil como las juntas de vecinos podamos emprenderlo y ir a tal gobierno detrás de ese proyecto para sacar la gima de ese problema que tanto nos agobia pero en el caso por ejemplo ahí tenemos jima arriba jima arriba merece tener aceras y contener merece tener calles buenas merece tener un parque con una parte infantil donde ellos puedan llevar a sus hijos y que la familia pueda ir con sus hijos a divertirse un poco y que no tengan que venir para jima para poder ir a un parque ni coger para infantil que incluso también hasta un techado podría haber allá en jima arriba que estaría bien hace mucho que debió haber un techado en jima arriba en rincón allá hay como cinco play de pelota y si ellos tienen los play pero también hasta en los play se necesita por ejemplo condiciones entonces nosotros estamos recorriendo el municipio y estamos viendo las necesidades que nuestro municipio tiene y tenemos claro cómo enfocarnos para destinar los recursos para ir recibiendo esos problemas los problemas se pueden ir recibiendo de la alcaldía siempre y cuando los recursos se manejen con la mayor transparencia posible y a eso que nosotros aportamos a dirigir con transparencia los recursos de este pueblo son muchas cosas las que uno que tienen proyectos para hacer en este caso la frontera la frontera necesita que se le haga una cancha entonces a la medida que nosotros vamos desarrollando obras los empresarios de este municipio y la gente que no tenemos aquí los que están fuera los gimeros USA los gimeros ausentes cuando vean que las infraestructuras y las obras de este municipio van caminando bien nosotros vamos a tener mayores inversionistas vamos a tener buenos supermercados porque tenemos el público para eso el gimero le gusta gastar pero el gimero es exigente con su dinero para gastarlo entonces nosotros ya estamos a la altura de tener buena tienda buenos supermercados y eso nosotros lo vamos a lograr cuando los empresarios vean que quienes le dirigen quienes le dirigen aquí pueden hacer grandes aportes pueden hacer obra y le pueden dar valor a lo que ellos tienen entonces con esos avances todo el mundo va a querer invertir aquí no es posible no es posible que por el poco avance que hemos tenido un ejemplo uno de los muchachos que tenemos que estén fuera del país o personas que estén fuera del país que quiera tener una casa un apartamento que quiere invertir 5 o 6 millones de pesos se nos vaya para Santiago se nos vaya para La Vega porque siente que no puede invertirlo aquí en Gima porque su dinero no está asegurado nosotros tenemos que lograr esa confianza de que la gente nuestra se queden aquí de que inviertan aquí para nosotros poder desarrollar este municipio Ignacio ¿qué usted piensa sobre los permisos de construcción en el planeamiento urbano que las personas que construyen no poseen ocasionando tapones? repite la pregunta ¿qué usted piensa sobre los permisos de construcción en el planeamiento urbano que las personas que construyen no poseen ocasionando tapones? ok esas son una de las cosas por ejemplo que nosotros tenemos principal dentro de nuestro plan de cuando llegamos a la alcaldía una oficina de planeamiento urbano tenemos que organizar el municipio y concientizarlo de lo que es la acera y de lo que es tuyo como propietario como solar ¿por qué? porque eso nos arrabaliza a nosotros y eso no permite que por más obra que tú hagas la ciudad o el municipio se vea limpia pero eso pasa cuando tú por ejemplo le das charla y lo concientizas mira tú no te puedes subir ahí en la acera porque tú estás ocasionando estás cogiendo el paso del peatón tú puedes provocar que una persona que no pueda caminar por la acera tenga que bajarse a la calle porque tú no dejar el espacio de la acera y tener un accidente pero sobre todo organizar con respecto a las estructuras que sean todas legalizadas que vayan con su permiso y también no es posible pero eso es un asunto de concientización que tenemos que hacerlo con la gente pero ellos lo van a hacer y se van a adaptar cuando vean que quienes le dirigen le dirigen con respeto no es posible que tú hagas una acera tú hagas un content ahora y que a ratito aparezca una persona y quiera colocar un tubo y te dañe ese content o esa acera que tú hiciste con todo su esfuerzo y te lo dañen de una vez entonces para eso nosotros queremos crear comisiones y organizándonos en esa dirección cuando nos organizemos en esa dirección y con por ejemplo con la recogida de los desechos sólidos esa otra parte que nos agobia por ejemplo también que por ejemplo pasan ahora a recoger la basura y aparece alguien por ejemplo que nos dice así cualquier persona Pedro o Juan tú limpiaste la calle ahora no le dio tiempo a sacar su desecho ya tú limpiaste se supone que está todo limpio y viene y te sacan cinco o seis sacos de basura para la calle entonces esas cosas tenemos que ir hiciéndose a la gente tenemos que ir concientizándolo para nosotros lograr un municipio más limpio más organizado más desarrollado si hay muchos desafíos ahora en esta etapa de su vida y más ahora como aspirante a síndico ¿entiendes? entonces la gente hay mucha gente que dicen no porque no es el tiempo de él yo entiendo que Gima hace mucho que necesitaba una mente más joven una mente preparada una mente que esté en la actualización el principal desafío del municipio de Gima ¿cuál usted cree que es el principal desafío? te voy a responder lo primero que me dijiste con relación al tiempo los adversarios siempre van a decir eso porque no tienen otra cosa que decir no pueden señalarme como quizás podrán señalar a otros a mí no pueden van a decir no es tiempo de él pero quién un ejemplo quién ustedes saben que los que están aspirando pueden tener una mejor preparación y mezclados políticamente como lo estoy yo si no vamos por apodo y nada dentro de este dentro de este municipio que no es tiempo y hay gente por ejemplo de los que están aspirando que entraron ahora a la política y yo tengo desde 15 años envergando en política usted quiere decir que de los candidatos a síndicos de Gima Bajo usted más preparado bueno los municipios se desarrollan con obra y de eso yo sé y de presupuesto yo sé yo en esa parte en presentar un proyecto municipal en cualquier escenario yo estoy dispuesto con cualquiera de ellos hablando de eso Ignacio para no salir del tema ¿cómo piensa usted trabajar con líderes y funcionarios del municipio para lograr dichas metas de nuestro municipio? ¿no puede hacer caso de que le pase como la sobra de los ingenieros que usted iba a su pasolita y los otros ingenieros iban en Gipeta? ¿cómo usted cree que pueda hacer eso? siempre he dicho en todas las actividades a las que yo voy que yo estoy decidido a servirle a este pueblo pero a servirle con los mejores hombres y mujeres que le interese el desarrollo de este pueblo nosotros no estamos pensando en dejarle pasar nada a nadie con respecto a un manejo de recursos el tema con respecto a eso nosotros estamos dispuestos y así lo haremos que todas las sesiones sean abiertas con la prensa ustedes mismos pueden ir con el empresariado con la junta de vecinos y que cada presupuesto que se haga en el ayuntamiento sea hasta para colocar un blog pase por un sedazo que además no lo vea yo y que yo diga sí aprobado no con una comisión por ejemplo de las juntas de vecinos y del empresariado después que uno vea esos presupuestos los revisen los chequeen con los precios actuales que andan en la calle y se den cuenta si lo que estamos presentando es real o no a eso que nosotros referimos porque nosotros no vamos a estar en capacidad o no vamos a dejarnos por ejemplo que nadie sin ningún aval quiera cuestionar algún algún mal algún mal gasto de recursos por eso lo vamos a decidir hacer de esa forma que sea el empresariado que sea la sociedad civil que vea los presupuestos que se van a ejecutar y lo compare si no se ejecutan de esa forma el pueblo tomará su decisión en cuanto a uno Ignacio viendo que partido se encuentra en el pueblo ahora me sabe que hay una frase que dice el que se junta con cojo el año cojea y uno lo que menos no quiere juntarse con cojo porque después van a decir que no entonces viendo las situaciones y de qué manera ya se ve el partido de la liberación dominicana llamado PLD por qué usted elige unirse a ese partido no unirme yo dije anterior que yo nací en un hogar donde ya llovía la política yo he sido de ese partido toda la vida yo no he sido del presupuesto nacional nunca cuando me refiero del presupuesto nacional me refiero a que tú sabes que tenemos todos los tipos de políticos que ellos no son de X partido ellos son donde está el presupuesto si es rojo ellos están ahí si es verde ellos están ahí si es morado están ahí y si es blanco están ahí yo soy un hombre leal y lo que he logrado lo he logrado porque soy leal entonces yo soy de mi partido tengo mi criterio propio soy de lo que digo que el que la hace tiene que pagar pero no a toda la persona se puede medir con la misma vara ni lo puede juzgar por los mismos hechos yo no puedo juzgar a nadie ni te puedo juzgar a ti por algo que haga tu hermano ni que haga un sobrino tuyo ni que haga tu padre yo te tengo que juzgar a ti como persona y de cuáles son tus criterios yo no tengo la menor duda de que la gente sabe quien soy yo y como me manejo y eso no me no me afecta para nada para nada me afecta y y con la ayuda de Dios yo sé que Gima va a elegir lo mejor y lo mejor soy yo excelente ahorita ya no salgan los ciegos ya ustedes están viendo que este tipo está preparado este tipo vamos a construir en Estados Unidos allá Times Square dímelo bacano un idioma bacano Times Square bárbaro oh my bueno pues bien señores esto fue nuestra nueva temporada abrimos hoy ya con Ignacio apoyen quieran y vamos para adelante esto fue oye la que hay suscríbete dale like a la campanita suscríbete oye la que hay también suscríbete a Estudio 122 que estaremos subiendo los videos también en hoy ya la que hay y en el estudio 122 esto fue ya la que hay y y oy y Gracias por ver el video.